Hola, espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy les voy a leer el capítulo número 10 llamado El camino hacia la recuperación del libro Las mujeres que aman demasiado. Si un individuo es capaz de amar productivamente también se ama a sí mismo. Si sólo sabe amar a los demás no sabe amar en absoluto. Eric Fromm de El arte de amar. Después de leer estas páginas sobre tantas mujeres que se parecen tanto en su forma infeliz de relacionarse. Quizás usted ya crea que eso es una enfermedad. ¿Cuál es entonces el tratamiento apropiado? ¿Cómo puede recuperarse una mujer atrapada en esa enfermedad? ¿Cómo hace para dejar atrás esa serie interminable de luchas con él y aprender a emplear sus energías en la creación de una existencia rica y plena para sí misma? ¿Y en qué difiere de las muchas mujeres que no se recuperan, que nunca logran desembarazarse del lodazal y la desdicha de las relaciones insatisfactorias? No es, por cierto, la gravedad de sus problemas lo que determina si una mujer se recupera o no. Antes de la recuperación, las mujeres que aman demasiado se parecen mucho en carácter. A pesar de los detalles específicos de sus circunstancias actuales y sus historias pasadas, pero una mujer que ha vencido a su patrón de amar demasiado es profundamente distinta de quién era y de lo que era antes de la recuperación. Tal vez hasta ahora haya sido la suerte o el destino los que determinaron cuáles de esas mujeres encontrarían su camino versus cuáles no. Sin embargo, yo he observado que todas las mujeres que se recuperan a la larga han tomado medidas para hacerlo mediante un método de tanteo y a menudo sin pautas con que guiarse. Ellas siguieron, a pesar de todo, una y otra vez, el programa de recuperación que bosquejaré para usted. Más aún, en mi experiencia personal y profesional, jamás he visto una mujer que siguiera estos pasos y no se recuperara. Y jamás he visto una mujer recuperarse sin haber seguido estos pasos. Si esto parece una garantía, lo es. Las mujeres que sigan estos pasos se curarán. Los pasos son sencillos, pero no fáciles. Todos son igualmente importantes y aparecen en la lista en el orden cronológico más típico. Número 1. Busque ayuda. Número 2. Haga que su recuperación sea la primera prioridad en su vida. Número 3. Busque un grupo de apoyo integrado por pares que le entiendan. Número 4. Desarrolle su lado espiritual mediante la práctica diaria. Número 5. Deje de manejar y controlar a los demás. Número 6. Aprenda a no engancharse en los juegos. Número 7. Enfrente con coraje sus propios problemas y defectos. Número 8. Cultive lo que necesite desarrollar en usted misma. Número 9. Vuelvase egoísta. Número 10. Comparta con otros lo que ha experimentado y ha aprendido. Uno por uno, analizaremos qué significa cada uno de estos pasos, qué requiere, por qué es necesario y cuáles son sus implicaciones. Número 1. Busque ayuda. ¿Qué significa? El primer paso en la búsqueda de ayuda puede implicar desde la consulta de un libro premitente en la biblioteca, lo cual puede requerir una enorme cantidad de coraje, una se siente como si todo el mundo estuviera mirando, hasta concertar una cita con una terapeuta. Puede significar una llamada anónima a una línea de emergencia para hablar de lo que usted siempre se esforzó tanto por mantener en secreto o ponerse en contacto con una agencia de su comunidad que se especialice en la clase de problemas que usted enfrenta, ya sea coalcoholismo, una historia de incesto, una pareja que la golpea o lo que sea. Puede significar averiguar dónde se reúne un grupo de autoayuda y reunir el coraje para asistir, o recibir una clase a través de la educación para adultos, o ir a un centro de asesoramiento que se ocupe de su tipo de problemas. Incluso puede significar llamar a la policía. Básicamente buscar ayuda significa hacer algo, dar el primer paso, extender la mano. Es muy importante entender que buscar ayuda no significa amenazar a su pareja con el hecho de que usted está pensando en hacerlo. Un movimiento así, por lo general, es un intento de chantajearlo para que se corrija de modo que usted no tenga que exponerlo públicamente como la pésima persona que es. Déjelo fuera del asunto. De otro modo, buscar ayuda o amenazar con hacerlo será apenas un intento más de manejarlo y controlarlo. Trate de recordar que está haciendo esto por usted. ¿Qué requiere el hecho de buscar ayuda? Para buscar ayuda, usted debe abandonar al menos en forma temporaria la idea de que puede arreglársela sola. Debe enfrentar la realidad de que, con el tiempo, las cosas empeoraron en su vida en lugar de mejorar y comprender que, a pesar de sus mejores esfuerzos, usted no es capaz de resolver el problema. Eso significa que debe sincerarse consigo misma sobre su verdadera situación. Lamentablemente, esta sinceridad solo nos llega cuando la vida nos ha dado un golpe o una serie de golpes tan grandes que hemos caído de rodillas y jadeando. Como en general esa es una situación temporaria, en cuanto podemos volver a funcionar, tratamos de renaudar donde habíamos interrumpido, siendo fuertes, manejando, controlando y haciendo todo solas. No se conforme con el alivio temporario. Si empieza leyendo un libro, entonces necesita dar el paso siguiente, que tal vez sea ponerse en contacto con algunas de las fuentes de ayuda que este libro recomienda. Si concierta una cita con un profesional, averigüe si esa persona entiende la dinámica de su problema en particular. Por ejemplo, ¿usted ha sido víctima de un incesto? Alguien que no tenga entrenamiento especial ni sea experto en esa área no le será útil como alguien que conozca aquello por lo que usted ha pasado y cómo puede haberla afectado. Vea a alguien que sea capaz de formular preguntas sobre la historia de su familia similares a las planteadas en este libro. Es probable que usted desee saber si su potencial terapeuta está de acuerdo con la premisa de que amar demasiado es una enfermedad progresiva y acepta el tratamiento esbozado aquí. Mi fuerte inclinación personal es que las mujeres deben tener a consejeras mujeres. Nosotros compartimos la experiencia básica de lo que es ser mujer en esta sociedad y eso crea una profundidad especial de comprensión. Además, podemos evitar los juegos de hombre-mujer casi inevitables que podríamos vernos tentadas a jugar con un terapeuta hombre o que lamentablemente él podría haberse tentado a jugar con nosotras. Pero el hecho de consultar a una mujer no basta. Esa mujer también debe de tener conciencia de los métodos más efectivos de tratamiento según los factores que estén presentes en su historia y estar dispuesta a derivarla a un grupo de apoyo apropiado o más aún a hacer que la participación en tal grupo sea un elemento obligatorio del tratamiento. Por ejemplo, yo no asesoro a alguien que es coalcohólico a menos que integre a los grupos de familiares de alcohólicos. Si después de varias visitas se muestra renuente hacerlo, llego a un acuerdo con ella de que sólo volveré a atenderla si decido hacerlo, pero no de otro modo. Mi experiencia me ha enseñado que sin participar en esos grupos los coalcohólicos no se recuperan. En cambio, repiten sus patrones de conducta y continúan con sus formas alteradas de pensar y la terapia sola no basta para cambiar eso. Sin embargo, con la terapia y dichos grupos de apoyo, la recuperación se produce con mayor rapidez. Estos dos aspectos del tratamiento se complementan muy bien. Su terapeuta también debe requerirle que usted ingrese a un grupo de ayuda que sea apropiado para usted. De otro modo, es posible que ella le permita quejarse de su situación sin requerir que usted haga todo lo que pueda para ayudarse. Una vez que encuentre una buena terapeuta, debe permanecer con ella y seguir sus recomendaciones. Nadie cambió nunca un patrón de toda la vida, solamente con una o dos visitas a un profesional. Buscar ayuda puede requerir gastar dinero o no. No hay correlación entre el terapeuta más caro y el tratamiento más eficaz. Lo que usted busca es alguien que tenga experiencia y pericia y que sea una persona con la que usted se sienta cómoda. Confía en sus propios sentimientos y esté dispuesta a ver varios terapeutas, si es necesario, hasta poder encontrar al más adecuado para usted. No es impredecible que usted inicie específicamente la terapia para recuperarse. De hecho, ver a un terapeuta que no es el apropiado puede hacer más daño que bien, pero alguien que entiende el proceso de enfermedad que implica el amar demasiado puede ser una ayuda inapreciable para usted. Buscar ayuda no requiere que usted esté dispuesta a poner fin a su relación. Si la tiene, tampoco es necesario que lo haga en ningún punto del proceso de recuperación. A medida que siga estos pasos del 1 al 10, la relación se encargará de sí misma. Cuando las mujeres vienen a verme, a menudo quieren dejar su relación antes de estar listas, lo cual significa que volverán o bien empezarán una nueva e igualmente infeliz. Si siguen estos 10 pasos, cambia su perspectiva de quedarse o marcharse. Estar con él deja de ser el problema y abandonarle deja de ser la solución. En cambio, la relación se convierte en una de las muchas cosas a tener en cuenta en el cuadro general de su manera de vivir. ¿Por qué es necesario buscar ayuda? Es necesario porque usted ya se ha esforzado mucho y, a la larga, ninguno de sus mejores esfuerzos ha dado resultado. Si bien pueden hablarle, dado ocasionalmente alivio temporario, el cuadro general muestra un deterioro progresivo. Aquí la parte engañosa es que usted tal vez no se dé cuenta de lo mal que se ha puesto la situación porque, sin duda, tiene un alto grado de negación funcionando en su vida. Esa es la naturaleza de la enfermedad. Por ejemplo, mis pacientes me han dicho incontables veces que sus hijos no saben que algo anda mal en casa o que sus hijos no se despiertan con las peleas nocturnas. Este es un ejemplo muy común de la negación autoprotectora. Si estas mujeres enfrentaran el hecho de que sus hijos están sufriendo de verdad, se verían abrumadas por la culpa y los remordimientos. De por sentado que su situación es peor de lo que usted se permite admitir actualmente y que su enfermedad está avanzando. Comprenda que necesita tratamiento adecuado, que no puede hacerlo sola. ¿Qué implica buscar ayuda? Una de las implicaciones más temidas es que la relación, si la hay, pueda terminar. De ninguna manera es necesariamente verdad, aunque sí. Si usted siguiera estos pasos, le garantizo que la relación mejoraría o terminaría. Ni la relación ni usted serían las mismas. Otra implicación temida es develar el secreto. Una vez que una mujer ha buscado ayuda con sinceridad, rara vez se arrepiente de haberlo hecho. Pero el miedo previo puede ser monumental, ya sea que los problemas que vive una mujer dada sean desagradables e inconvenientes o gravemente dañinos o incluso constituyan una amenaza para su vida. Ella puede decidir buscar ayuda o no. Es la magnitud de su miedo y a veces también de su orgullo, lo que determina si buscará ayuda y no la gravedad de sus problemas. Para muchas mujeres, buscar ayuda ni siquiera parece una alternativa. Hacerlo les parece correr un riesgo innecesario en una situación ya precaria. No quería que él se enfadara, es la respuesta clásica de la mujer golpeada cuando se le pregunta por qué no llamó a la policía. Un profundo miedo de empeorar las cosas irónicamente. La convicción de que aún puede controlar la situación de alguna manera evitan que recurra a las autoridades o a otros que podrían ayudarla. Esto también se da en una escala menos dramática. Es posible que una esposa frustrada no quiera agitar cosas porque la fría indiferencia de su esposo no es tan mala. Si dice a sí misma que básicamente es un buen hombre, que no tiene muchas de las características indeseables que ella ve en los maridos de sus amigas y por eso tolera una vida sexual inexistente. La actitud desalentadora de su esposo hacia cada entusiasmo suyo o su concentración en los deportes durante todo el tiempo que están juntos. Eso no es tolerancia por parte de ella, es falta de confianza en el hecho de que la relación pueda sobrevivir a su renuncia a seguir esperando pacientemente la atención de él. Que nunca llega y es más precisamente aún una falta de convicción de que ella merezca más felicidad de la que tiene. Este es un concepto clave en la recuperación. ¿Usted merece algo mejor que sus circunstancias actuales? ¿Qué está dispuesta a hacer para mejorar su propia situación? Comience por el principio y busque ayuda. Número 2. Haga que su recuperación sea su primera prioridad. ¿Qué significa? Hacer que su recuperación sea su primera prioridad significa decidir que, no importa lo que se requiera, usted está dispuesta a seguir esos pasos para ayudarse. Ahora bien, si eso le parece extremo, piense un momento hasta qué extremo estaría dispuesta a llegar para hacerlo cambiar a él, para ayudarlo a él a recuperarse. Entonces, desvíe la fuerza de esa energía hacia usted misma. Aquí la fórmula mágica es que, si bien todo su trabajo y todos sus esfuerzos no pueden cambiarlo a él, usted sí puede, con el mismo gasto de energías, cambiarse a sí misma. Entonces, use su poder donde pueda surtir efecto en su propia vida. ¿Qué requiere hacer que su recuperación sea su primera prioridad? Requiere un compromiso total con usted misma. Quizás esta sea la primera vez en su vida que usted se ve como alguien realmente importante, realmente digno de su propia atención y su propio cuidado. Tal vez le resulte muy difícil hacerlo, pero si cumple con los procedimientos de asistir a las consultas, participar en un grupo de apoyo, etc., eso le ayudará a aprender a valorar y promover su propio bienestar. Entonces, por un tiempo, hágase ver y empezará el proceso de curación. Pronto se sentirá tanto mejor que querrá continuar. Para colaborar en el proceso, esté dispuesta a educarse sobre su problema. Si usted creció en una familia alcohólica, por ejemplo, lea libros sobre el tema. Vaya a conferencias pertinentes al tema y averigüe lo que se sabe sobre los efectos de esa experiencia en la vida posterior. Será algo incómodo y a veces hasta doloroso exponerse a esa información, pero no tan incómodo como el continuar viviendo sus patrones sin ninguna comprensión de la forma en que su pasado la controla. Con la comprensión viene la oportunidad de elegir, de modo que cuanto mayor sea la comprensión, mayor sea su libertad para elegir. Se requiere también la voluntad de continuar invirtiendo tiempo y quizás también dinero para curarse. Si usted se resiste a invertir tiempo y dinero en su recuperación, si le parece un gasto inútil, considere cuánto tiempo y dinero ha gastado tratando de evitar el dolor, ya sea por mantener su relación o por llevarla a su fin, bebiendo, usando drogas, comiendo demasiado, haciendo viajes para huir de todo, temiendo que reponer cosas de él o suyas que rompió en sus ataques de furia, faltando al trabajo, haciendo costosas llamadas de larga distancia a él o a alguien que usted espera que entienda, comprándole regalos a modo de compensación, comprando regalos para usted misma para ayudarse a olvidar, pasando días y noches llorando por él, descuidando su salud hasta el punto de enfermar de gravedad. La lista de formas en las que usted ha invertido tiempo y dinero para mantenerse enferma quizás sea lo suficientemente larga como para hacerla sentir muy incómoda si la mira con honestidad. La recuperación requiere que usted esté dispuesta a invertir, por lo menos eso mismo para curarse y como inversión. Tiene la garantía de que le dará ganancias considerables. El compromiso total con su recuperación también requiere que usted reduzca severamente o suspenda del todo el consumo de alcohol o de otras drogas durante el proceso terapéutico. El uso de sustancias que alteran la mente durante dicho proceso le impedirá experimentar totalmente las emociones que aflorarán en usted y solamente experimentándolas en profundidad podrá obtener la curación que proviene de la liberación de esas emociones. El malestar y el miedo que le produzcan esos sentimientos pueden llevarla a intentar apagarlos de una manera u otra, incluso utilizando la comida como droga, pero es importante que no lo haga. La mayor parte del trabajo de terapia ocurre durante las horas en que usted no está en un grupo ni en una sesión. Mi experiencia con los pacientes es que cualquier conexión que se haga durante las sesiones de terapia o entre ellas tiene valor duradero sólo si la mente se haya inalterada al procesar ese material. ¿Por qué es necesario hacer que su recuperación sea su primera prioridad? Es necesario porque si no lo hace usted nunca tendrá tiempo de curarse. Estará demasiado ocupada haciendo todas las cosas que la mantienen enferma, de la misma manera en que el aprendizaje de un nuevo idioma a menudo requiere una exposición repetida a nuevos sonidos y estructuras que se contradicen con las formas ya conocidas de hablar y de pensar y no puede ser entendido en absoluto si esa exposición es infrecuente o esporádica. Lo mismo sucede con la recuperación. Un gesto ocasional y no muy decidido de hacer algo por usted misma no bastará para afectar sus formas arraigadas de pensar, sentir y relacionarse. A través del hábito exclusivamente se reafirmarán sin un trabajo correctivo. Para contribuir a ponerlo en perspectiva, considere los extremos a los que llegaría usted si tuviera cáncer y alguien le ofreciera una esperanza de recuperación. Esté dispuesta a llegar a esos extremos para recuperarse de esta enfermedad que destruye la calidad de la vida y posiblemente la vida misma. Sus citas con el terapeuta o su tiempo con el grupo están en primer lugar son más importantes que una invitación a almorzar o cenar con el hombre de su vida, encontrarse con un hombre para hablar de la situación, evitar sus críticas o su ira, hacerlo a él o a cualquier otro feliz, obtener su aprobación de él o de cualquier otro, hacer un viaje para huir de todo por un tiempo para poder volver y seguir soportando lo mismo. Número 3. Busque un grupo de apoyo integrado por pares que la entiendan. ¿Qué significa? Encontrar un grupo de apoyo integrado por pares que comprendan puede requerir cierto esfuerzo. Si el grupo específico que mejor se adapta a sus necesidades no existe en su comunidad, busque un grupo de apoyo en el que las mujeres traten sus problemas de dependencia emocional con respecto a los hombres. O inicie su propio grupo. En el apéndice encontrará pautas para formar su propio grupo. Un grupo de apoyo de personas iguales no es una reunión no estructurada de mujeres que hablan de todas las cosas horribles que les han hecho los hombres y sobre las malas pasadas que les ha hecho la vida. Un grupo es un lugar donde trabajar para su propia recuperación. Es importante hablar de traumas pasados, pero si descubre que usted u otras mujeres relata largas historias con mucho, él dijo. Y entonces yo le dije, es probable que esté en la senda equivocada y quizás también en el grupo equivocado. La empatía sola no provocará la recuperación. Un buen grupo de apoyo se dedica a ayudar a mejorar a todas las que asisten e inclusive a algunos miembros que han logrado cierto grado de recuperación y que pueden compartir con las recién llegadas los principios por los cuales lo lograron. ¿Qué requiere un grupo de apoyo? Se le pedirá que asuma un compromiso con usted misma y con el grupo y que asista a un mínimo de seis reuniones antes de decidir que no tiene nada que ofrecerle. Esto es necesario porque es el tiempo que se tarda en empezar a sentirse parte del grupo, en aprender la yerga, si existe, y en comenzar a entender el proceso de recuperación. Será necesario asistir con regularidad, si bien es importante para las demás que usted esté allí. Su asistencia es para su propio beneficio. A fin de recibir lo que el grupo tiene para ofrecer, usted debe presentarse. Lo ideal es que usted llegue a sentir cierto nivel de confianza, pero aun cuando eso no sea algo que usted pueda todavía dominar, sí puede ser sincera. Hable de su falta de confianza para con la gente en general, con el grupo, con el proceso. Irónicamente, su confianza comenzará a aumentar. ¿Por qué es necesario un grupo de apoyo de iguales? A medida que las demás mujeres compartan sus historias, usted podrá identificarse con ellas y con sus experiencias. Ellas le ayudarán a recordar aquello que usted ha bloqueado fuera de su conciencia, tantos hechos como sentimientos. Se pondrá más en contacto con usted misma. Al descubrir que se identifica con las demás y la acepta a pesar de sus defectos y sus secretos, usted podrá aceptar más esas características y sentimientos en usted misma. Eso es el comienzo del desarrollo de la autoaceptación, que es un requisito absolutamente vital para la recuperación. Cuando esté lista, compartirá algunas de sus propias experiencias y al hacerlo se volverá más honesta y menos sigilosa y temerosa. Al aceptar el grupo, lo que ha sido tan inaceptable para usted, su autoaceptación aumentará. Verá a otras mujeres utilizando en su vida técnicas que dan resultado y usted también podrá probarlas. Verá también personas que intentan cosas que no dan resultado y podrá aprender de sus errores. Junto con toda la empatía y la experiencia compartida que proporciona un grupo, hay un elemento de humor que también es vital para la recuperación. Las sonrisas comprensivas al reconocer un intento más de manejar a alguien, los aplausos felices cuando alguien ha logrado superar un obstáculo importante, las risas por la idiosincrasía compartidas, todo eso es verdaderamente curativo. Usted comenzará a sentir que pertenece a ese grupo. Esto tiene una importancia crítica para cualquiera que provenga de una familia disfuncional, puesto que esa experiencia produce intensas sensaciones de aislamiento. El hecho de estar con otros que entiendan su experiencia y la comparten produce una sensación de seguridad y bienestar que usted necesita. ¿Qué implica encontrar un grupo de apoyo de iguales e ingresar a él? El secreto se devela. Claro que no todos lo saben, pero algunas personas sí. Usted acude a grupos de familiares de alcohólicos y hay una suposición táctica de que alguna vez, en algún lugar, usted se vio afectada por el alcoholismo. El miedo de que otros lo sepan evita que mucha gente obtenga la ayuda que podría salvarle la vida y las relaciones. Recuerde que en cualquier grupo de apoyo válido, su asistencia y lo que se discute allí nunca sale del grupo. Se respeta y protege su privacidad. De no ser así, es necesario encontrar un grupo donde así lo sea. Por otro lado, el hecho de ir una sola vez significa que los demás saben que usted tiene un problema. Es de esperar que, a esta altura del libro, usted puede ver que el hecho de contárselo a algunas personas, especialmente cuando ellas también comparten su problema, es una forma de salir de su doloroso aislamiento. Número 4. Desarrolle su espiritualidad con la práctica diaria. ¿Qué significa? Bueno, significa distintas cosas para las distintas personas. Para algunas de ustedes, la idea en sí resulta de inmediato repelente y quizás usted se esté preguntando si puede saltear este paso. No quiere saber nada de este asunto de Dios. Para usted, tales creencias son inmaduras e ineguas y usted es demasiado sofisticada para tomarles en serio. Otras tal vez ya estén rezando con decisión a un Dios que no parece escucharlas. Les han dicho lo que está mal y lo que necesitan componer y aún así se sienten muy mal. O quizás han rezado durante tanto tiempo sin obtener resultados visibles que se han enfadado, se han dado por vencidas o se sienten traicionadas y se preguntan qué cosa terrible han hecho para merecer ese castigo. Tenga usted o no una creencia en Dios y si la tiene, hable con él o no. Igualmente puede practicar este paso. Desarrollar su espiritualidad puede significar en gran medida seguir el camino que usted elija. Aun cuando usted sea cierto por ciento atea, tal vez le produzca placer y solaz una caminata tranquila o contemplar una puesta de sol o algún aspecto de la naturaleza. Este paso incluye cualquier cosa que la lleve más allá de sí misma, hasta una perspectiva más amplia de las cosas. Averigüe qué es lo que le da paz y serenidad y dedica un poco de tiempo, al menos media hora diaria a esa práctica. Por angustiantes que sean sus circunstancias, esta disciplina puede traerle alivio o incluso consuelo. Si usted aún no está convencida de que haya un poder superior en el universo, quizá le interese actuar como si creyera en él, aunque no sea así. El hecho de empezar a adjudicar aquello que usted no puede manejar a un poder mayor, que usted puede traerle un enorme alivio. O bien, si eso la hace sentir obligada a hacer algo que usted no desea hacer, ¿qué le parece usar a un grupo de apoyo como poder superior? Permítame usar el grupo en conjunto como fuente de fuerza y apoyo o comprometase a ponerse en contacto con un miembro individual para que le ayude cuando llegue un momento difícil. Sepa que ya no está sola. Si usted tiene una fe activa, si le ejerce con regularidad y con frecuencia, desarrollar su espiritualidad puede significar confiar en que lo que está ocurriendo en su vida tiene su razón propia y sus propios resultados, y que Dios está a cargo de su pareja, no usted. Tómese un tiempo de tranquilidad para meditar y rezar y para pedir consejos sobre la forma de vivir su propia vida al tiempo que deja que los demás vivan la suya. Desarrollar su espiritualidad, sea cual fuere su orientación religiosa, básicamente significa abandonar la obstinación, la decisión de hacer que las cosas sucedan como creemos que deben suceder. En cambio, usted debe aceptar el hecho de que quizá no sepa lo que es mejor en su situación dada para usted misma o para otra persona. Es posible que haya resultados y soluciones que usted nunca tuvo en cuenta o quizá los que usted más temió y trató de evitar sean exactamente lo que se necesita para que las cosas comiencen a mejorar. Obstinación significa creer que usted sola tiene todas las respuestas. Abandonar la obstinación significa estar dispuesta a permanecer quieta, a abrirse y a esperar asesoramiento para usted misma. Significa aprender a deshacerse del miedo. Todos los... Y sí, y la desesperación. Todos los... Sí tan solo y reemplazarlos con declaraciones y pensamientos positivos sobre su vida. ¿Qué requiere el desarrollo de su espiritualidad? Requiere voluntad, no fe. A menudo con la voluntad viene la fe. Si usted no quiere fe, es probable que no la consiga, pero aún así puede encontrar más serenidad que nunca. Desarrollar su espiritualidad también requiere que usted use afirmaciones para vencer viejos patrones de pensar y sentir y para reemplazar viejos sistemas de creencias. Crea usted o no en un poder superior, las afirmaciones pueden cambiarle la vida. Utilice algunas de las que aparecen en el aprendiz y dos. O mejor aún, invéntales usted misma. Haga que sean totalmente positivas y repítalas en silencio o en voz alta si es posible, cada vez que pueda. Solo para ayudarla a empezar aquí va una. Ya no sufro. Mi vida está llena de alegría, prosperidad y plenitud. ¿Por qué es necesario desarrollar su espiritualidad? Sin desarrollo espiritual es casi imposible dejar de dirigir y controlar y llegar a creer que todo saldrá como debe. La práctica individual la tranquiliza y ayuda a cambiar su perspectiva de víctima por la de verse elevada. Es una fuente de fortaleza en la crisis. Cuando los sentimientos o las circunstancias son abrumadores, usted necesita recurrir a algo más grande que usted misma. Sin desarrollo espiritual es casi imposible abandonar la obstinación y sin abandonar la obstinación usted no podrá dar el siguiente paso. No podrá dejar de manejar y controlar al hombre de su vida porque siguiera creyendo que es su deber hacerlo. No podrá ceder el control de la vida de él a una fuerza más elevada que usted misma. ¿Qué implica desarrollar su espiritualidad? Usted quedará libre de la abrumadora responsabilidad de componerlo todo, de controlar al hombre de su vida y de evitar los desastres. Usted tiene herramientas para encontrar alivio que no requieren que usted manipule a nadie para que haga o sea lo que usted desee. Nadie tiene que cambiar para que usted se sienta bien. ¿Cómo usted tendrá acceso al consuelo espiritual? Su vida y su felicidad estarán más bajo su control y menos vulnerables a las acciones de los demás. Número 5. Deje de dirigirse y de controlarlo. ¿Qué significa? Dejar de dirigirle y controlarlo significa no ayudarlo ni aconsejarlo. Supongamos que este otro adulto a quien usted está ayudando y aconsejando tiene tanta capacidad como usted para encontrar un empleo, un apartamento, un terapeuta, una reunión de alcohólicos anónimos o cualquier otra cosa que necesite. Quizá no tenga tanta motivación como usted para encontrar esas cosas para sí mismo o para solucionar sus propios problemas. Pero cuando usted trata de solucionarle sus problemas, él queda liberado de su propia responsabilidad por su propia vida. Entonces usted queda a cargo del bienestar de él y cuando sus esfuerzos fallan, él la culpará a usted. Permítame darle un ejemplo de cómo funciona esto. Con frecuencia recibí llamadas de esposas y novias que desean concertar una cita para su pareja. Yo siempre insisto en que sean los hombres quienes conciertan la cita. Si la persona que se supone será el paciente no tiene suficiente motivación para elegir su propio terapeuta y concertar en su propia cita, ¿cómo espera estar motivado para seguir en la terapia y trabajar por su propia recuperación? Antes en mi carrera de terapeuta yo solía aceptar esas citas, pero después siempre recibía otra llamada de la esposa o novia para decirme que él había cambiado de idea respecto de consultar a alguien o que no quería ver a una mujer terapeuta o que quería ver a alguien con distintas credenciales. Entonces esas mujeres me preguntaban si podía recomendarles a otro profesional a quien pudieran llamar para concertar otra cita para él. Aprendí a no aceptar ninguna citas concertadas por alguien que no fuera el paciente y a pedir a esas esposas y novias que vinieran a verme por ellas mismas. No dirigirle ni controlarlo también significa salirse del papel de alentarlo y elogiarlo. Es probable que usted haya utilizado esos métodos para tratar de que él hiciera lo que usted quería y eso significa que se han convertido en herramientas para manipularle. El elogio y el aliento están muy cerca de la presión y cuando usted hace eso nuevamente está tratando de controlar la vida de él. Piense por qué usted alaba algo que él ha hecho. ¿Lo hace para ayudar a elevar su amor propio? Eso es manipulación. ¿Lo hace para que él continúe con la conducta que usted está elogiando? Eso es manipulación. ¿Lo hace para que él sepa lo orgullosa que está? Eso puede ser una carga pesada para él. Deje que él desarrolle su propio orgullo a partir de sus propios logros. De otro modo se acercará peligrosamente a un papel de madre con él. Él no necesita otra madre. Por mala que haya sido su madre y lo que es más pertinente usted no necesita que él sea su hijo. Significa dejar de observarlo, preste menos atención a lo que él está haciendo y más atención a su propia vida. A veces cuando usted comience a abandonar estas conductas su pareja elevará su apuesta inicial por así decirlo para que usted siga observándolo y sintiéndose responsable por el resultado. De pronto las cosas pueden ir de mal en peor para él. Deje que así sea. Él debe solucionar sus propios problemas, no usted. Deje que él asoma toda la responsabilidad por sus problemas y todo el crédito por sus soluciones. Manténgase afuera. Si usted está ocupado con su propia vida y practicando su propio desarrollo espiritual, le resultará más fácil apartar los ojos de él. Significa desprenderse. Para eso es necesario que usted desembarace su ego de los sentimientos de él y especialmente de sus acciones y los resultados de las mismas. Es necesario que usted le permita ocuparse de las consecuencias de su conducta, que no lo salve de su dolor. Puede continuar queriéndolo, pero no le cuide. Permítale encontrar su propio camino, tal como usted está tratando de encontrar el suyo. Se requiere dejar de dirigirle y controlarlo. Requiere aprender a no decir ni hacer nada. Esta es una de las tareas más difíciles que usted enfrentará en la recuperación. Cuando la vida de él es inmanejable, cuando todo en usted quiere hacerse cargo, aconsejarle y alentarle, manipular la situación de cualquier manera que usted pueda, debe aprender a estarse quieta, a respetar a esa otra persona lo suficiente para permitir que la lucha sea de él, no de usted. Requiere enfrentar sus propios miedos con respecto a lo que podría pasarle a él y a su relación si usted deja de dirigir todo y luego se esfuerza por eliminar esos miedos en lugar de manipularle a él. Requiere que usted use su práctica espiritual para sostenerse cuando se asuste. Su desarrollo espiritual cobra especial importancia cuando usted aprende a dejar de sentir que debe dirigir todo. En realidad se puede llegar a producir la sensación física de caer desde un acantilado cuando usted comienza a dejar de controlar a otros en su vida. La sensación de no tener control sobre sí misma cuando deja de intentar controlar a otros puede ser alarmante. Aquí puede serle útil su práctica espiritual porque en lugar de abandonarse a un vacío usted puede ceder el control de quienes ama a su poder superior. Requiere un consensuado análisis de lo que es en lugar de lo que usted espera que sea. Cuando usted deja de controlar y manejar también debe abandonar la idea de que cuando él cambie seré feliz. Es posible que él no cambie nunca. Usted debe dejar de intentar hacerlo cambiar y debe aprender a ser feliz de todos modos. ¿Por qué es necesario dejar de dirigirle y controlarle? Mientras usted se concentra en cambiar a alguien sobre quien no tiene poder y nadie tiene poder para cambiar a nadie más que a sí mismo, no puede emplear sus energías para ayudarse a sí misma. Lamentablemente el hecho de cambiar a alguien nos resulta mucho más atractivo que trabajar en nosotras mismas. De modo que hasta que abandonemos la noción anterior nunca podremos ponemos a trabajar en la segunda. La mayor parte de la locura y la desesperación que usted experimenta proviene directamente de sus intentos de dirigir y controlar lo que no puede. Piensen todos los intentos que ha hecho, los interminables sermones, los ruegos, las amenazas, extorsiones, tal vez incluso violencia, todos los caminos que ha probado y que no han dado resultado. Y recuerde cómo se sintió después de cada intento fallido. Su autoestima se redujo aún más y se volvió más ansiosa, más impotente, más furiosa. La única manera de salir de todo esto es abandonar los intentos de controlar lo que no pueda a él y su vida. Finalmente es necesario dejar de hacerlo porque él casi nunca cambiará ante esa presión por parte de usted. Lo que debiera ser problema de él empieza a aparecer de usted y de alguna manera usted termina atascada en ese problema a menos de que deje de intentarlo. Aun cuando él trate de apaciguarla con algunas promesas de cambiar sus costumbres, es probable que vuelva a su viejo comportamiento a menudo con mucho resentimiento hacia usted. Recuerde, si usted es la razón por la cual él abandona una conducta, también será la razón por la cual la renude. Ejemplo, una pareja de jóvenes están en mi consultorio, derivado por su agente judicial de vigilancia debido a delitos relacionados con el alcohol y las drogas. Él está allí porque trata de acompañarlo a todos lados. Considera que es su deber mantenerlo en buen camino. Como es tan común en tales casos, ambos provienen de hogares donde hay alcoholismo en por lo menos uno de los padres. Sentados frente a mí, tomados de la mano, me dicen que van a casarse. Yo creo que el matrimonio lo ayudará, dice la muchacha, a veces con tímida compasión, a veces con firme decisión. Sí, asiste él con timidez, ella evita que me vuelva loco, me ayuda mucho. Hay una matriz de alivio en su voz y su novia brilla de placer por la fe que él le tiene, por la responsabilidad que se le ha sido conferida sobre la vida de él. Y yo trato con suavidad, por la esperanza y el amor de ambos, de explicarles que si él tiene problemas con alcohol o otras drogas y ella es el motivo por el cual él se dedica menos a ella, deja de beber o de usar drogas, ella también será el motivo por el cual más adelante él vuelva a beber o usar drogas. Les advierto a ambos que algún día él le dirá en medio de una discusión, dejo de beber por ti y ¿qué ha cambiado? Nunca te conformas, así que ¿por qué he de seguir intentándolo? Pronto serán destrozados por las mismas fuerzas que ahora parecen unirlos. ¿Qué implica dejar de dirigir y controlarlo todo? Es probable que él se enfade mucho y la acuse de no quererlo más. Esa ira se genera en el pánico que siente él al tener que responsabilizarse por su propia vida. Mientras pueda pelear con usted, hacerle promesas o tratar de recuperarla, su lucha está fuera de él, con usted y no dentro de él consigo mismo. ¿Le resulta conocido? Esto también se aplica para usted mientras su pelea sea con él. Quizás encuentre que hay muy poco de qué hablar una vez que dejan de discutir, amenazar, pelear y reconciliarse. Está bien, haga sus afirmaciones en voz baja o en silencio. Es muy probable que una vez que usted realmente deje de manejarle y controlarle, se libere gran parte de su energía que entonces usted podrá utilizar para examinarse, desarrollarse y mejorar. Sin embargo, es importante saber que volverá a sentir la tentación de buscar una razón de ser fuera de sí misma. Evite esa inclinación y manténgase concentrada en usted misma. Es justo mencionar que mientras usted abandone el papel de componer la vida de él, las cosas pueden volverse caóticas y usted puede recibir críticas de gente que no entiende lo que está haciendo o lo que no está haciendo. Trate de no estar a la defensiva y no se moleste en darles explicaciones detalladas. Si lo desea, recomiendeles este libro y luego cambie de tema. Si insisten, evítelos por algún tiempo. Por lo general, tales críticas son mucho menos frecuentes y mucho menos intensas de lo que esperamos y tememos. Nosotras somos nuestras peores críticas y proyectamos nuestra expectativa de críticas a quienes nos rodean. Las vemos y oímos en todas partes. Manténgase de su propio lado en todo esto y el mundo se convertirá por arte de magia en un lugar de mayor aprobación. Una de las implicaciones del hecho de dirigir y dirigir y controlar a otros es que usted debe renunciar a la identidad de ser útil, pero irónicamente esa misma renunciación es a menudo lo más útil que usted puede hacer por la persona que ama. La identidad de ser útil es un error del ego. Si realmente quiere ser útil, renuncia a los problemas de él y ayúdese a sí misma. Número 6. Aprenda a no engancharse en los juegos. ¿Qué significa? El concepto de juego, según se aplican entre dos personas, proviene del tipo de psicoterapia conocida como análisis transicional. Los juegos son formas estructuradas de interacción que se emplean para evitar la intimidad. Todo el mundo recurre a veces a los juegos en sus interacciones, pero en las relaciones insalubres los juegos abundan. Son maneras estereotipadas de reaccionar que sirven para evitar cualquier intercambio genuino de información y sentimientos y permiten a los participantes poner en manos del otro la responsabilidad por su bienestar o su angustia. Típicamente los papeles que juegan las mujeres que aman demasiado y sus parejas son variedades de las posiciones de rescatador, perseguidor y víctima. En un intercambio típico, cada miembro de la pareja juega cada uno de estos papeles muchas veces. Designaremos el papel del rescatador como R y lo definiremos como quien trata de ayudar, el rol del perseguidor como P y lo definiremos como quien trata de culpar y el papel de víctima como B, definido como quien está libre de culpa e indefenso. El siguiente libreto ilustrará el funcionamiento de este juego. Tom, que a menudo vuelve tarde a casa, acaba de llegar a su dormitorio. Son las 11.30 de la noche y su esposa Mari comienza. Mari empieza a decir, llorosa, ve, ¿dónde estabas? He estado preocupadísima. No podía dormir y tenía miedo de que hubiera habido un accidente. ¿Tú sabes cómo me preocupo? ¿Cómo pudiste dejarme así sin al menos llamarme para decirme que seguías vivo? Tom, en tono apaciguador, R. Oh, querida, lo siento. Pensé que estarías dormida y no quería despertarte con una llamada. No te enfades. Ya volví y te prometo que la próxima vez te llamaré. En cuanto me prepare, te masajearé en la espalda y te sentirás mejor. Mari, enfadándose, ve, no quiero que me toques. Dices que la próxima vez llamarás. Bromeas. La última vez que pasó esto, dijiste que llamarías y lo hiciste. No, no te importa si yo estoy aquí pensando que estás muerto en la calle. Nunca piensas en los demás. Así que no sabes lo que es preocuparse por alguien querido. Tom, desvalido, ve. Querida, eso no es cierto. Si pensaba en ti. No quería despertarte. No sabía que te enfadarías. Solo trataba de ser considerado. Parece que haga lo que haga me equivoco. Y si te hubiese llamado y tú hubieses estado dormida, entonces yo sería un imbécil por haberte despertado. Nunca puedo ganar. Mari, cediendo, R. Dijo, bueno, no es verdad. Es solo que eres muy importante para mí. Quiero saber que estás bien, que no te han atropellado por ahí. No estoy tratando de hacerte sentir mal. Solo quiero que entiendas que me preocupo por ti porque te quiero mucho. Lamento haberme enfadado tanto. Tom, presintiendo una ventaja, B. Dijo, bueno, si te preocupas tanto, ¿por qué no te alegra verme cuando llego a casa? ¿Cómo es que me recibes con todos esos reproches sobre dónde he estado? ¿Acaso no confías en mí? Me estoy cansando de tener que explicarte todo siempre. Si confiaras en mí, te dormirías. Y cuando yo llegara, te alegrarías de verme en lugar de atacarme. A veces pienso que simplemente te gusta pelear. Mari, levantando la voz, B. Dijo, ¿alegrarme de verte? Después de estar aquí dos horas pensando dónde estarías. Si no confío en ti es porque nunca haces nada para que confíe en ti. No llamas, me culpas para enojarme. Y después me acusas de no ser agradable contigo cuando al fin llegas. ¿Por qué no vuelves a donde estabas, donde sea que hayas estado toda la noche? Tom, en tono concilador, R. Dijo, mira, sé que estás enojada y mañana tengo mucho trabajo. ¿Y si te preparo una taza de té? Eso es lo que necesitas. Después me daré una ducha y vendré a la cama. ¿De acuerdo? Mari, llorando, D. Dice, tú no entiendes lo que es esperar y esperar sabiendo que podrías llamar pero no lo haces porque no soy tan importante para ti. ¿Nos detenemos aquí? ¿Cómo podrán ver? Estos dos podrían seguir intercambiando lugares en un triángulo de posiciones como rescatador, perseguidor y víctima durante muchas horas o días más, incluso años. Si usted se encuentra respondiendo a cualquier declaración o acción de otra persona desde cualquiera de estas posiciones, cuidado. Usted está participando en un ciclo sin ganador de acusación, refutación, culpa y contraculpa que no tiene sentido. Es fútil y desgradante. Deténgase. Deje de tratar que las cosas salgan como usted quiere mostrándose amable, enfadada o indefensa. Cambie lo que pueda. Y eso significa cambiarse usted misma. Deje de necesitar ganar. Deje incluso de necesitar pelear o hacer que él le dé una buena razón o excusa por su comportamiento o su abandono. Deje de necesitar que él se arrepienta lo suficiente. ¿Qué requiere no engancharse en los juegos? No engancharse requiere que aún cuando usted se vea tentada a reaccionar en alguna de las formas que sabe que seguirá el juego no lo haga. Reaccione en una forma que ponga fin al juego. Al principio es un poco difícil no caer en las trampas, pero con la práctica usted llegará a dominarlo con facilidad. Si domina también su necesidad de participar en los juegos, lo cual es parte del paso anterior, dejar de dirigir y controlar. Volvamos a examinar la situación presentada y veamos en qué forma Mari podría mantenerse fuera de ese triángulo mortal con Tom. A esta altura Mari ya ha comenzado a desarrollar su espiritualidad y tiene conciencia de que no debe tratar de dirigir y controlar a Tom. Como está tratando de cuidarse esa noche al ver que se hacía tarde y Tom regresaba, en lugar de permitirse ponerse nerviosa y enfadarse, por ello llamó a una amiga suya del grupo de apoyo. Hablaron de su miedo cada vez mayor, lo cual ayudó a calmarla. Mari necesitaba que alguien oyera cómo se sentía y su amiga la escuchó con comprensión, pero sin darle consejos. Luego de colgar, practicó una de sus afirmaciones favoritas. Mi vida estaría guiada por la divinidad y crezco en paz, seguridad y serenidad cada día, cada hora. Dado que nadie puede mantener los pensamientos distintos al mismo tiempo, Mari descubrió que al dedicar sus pensamientos a las palabras tranquilizadoras de la afirmación, se calmaba e incluso se relajaba. Cuando Tom llegó a casa a las 23.30, ella estaba dormida. Él la despertó al entrar a la habitación y Mari de inmediato sintió el regreso del fastidio y la ira. Por eso repitió para sí su afirmación un par de veces y dijo, Hola Tom, me alegra que hayas vuelto. Ahora bien, Tom siempre ha estado acostumbrado a pelear en esas circunstancias y se sintió un poco perplejo por el saludo de Mari. Iba a llamarte, pero comienza a excusarse a la defensiva. Mari espera que termine y dice, Si quieres podemos hablar de eso en la mañana. Ahora tengo demasiado sueño. Buenas noches. Si Tom se sentía culpable por la hora tardía, una pelea con Mari habría apaciguado ese sentimiento de culpa. Entonces él podría decirse que Mari era una regañona y el problema pasaría a ser de ella, por sus reproches en lugar de ser él por haber llegado tarde. Con esta alteración de la situación, Tom se queda con su resentimiento de culpa y ella no sufre por las acciones de él. Así debe de ser. Es como un juego de ping pong, cuando ambos juegan al rescatador, perseguidor, víctima. Cuando a uno le llega la pelota, siempre la devuelve para no engancharse en el juego. Usted tiene que aprender a dejar que la pelota pase de largo y caiga de la mesa. Una de las mejores maneras de dejarla pasar de largo es cultivar el uso de la exclamación. ¡Ah! Por ejemplo, en respuesta a la excusa de Tom, Mari puede responder simplemente ¡Ah! y seguir durmiendo. Es una experiencia fortalecedora el no dejarse atrapar en la lucha implícita en los intercambios de rescatador, perseguidor, víctima. No engancharse, mantener la objetividad y la dignidad hacen que una se sienta maravillosamente y significa que una ha dado otro paso en su recuperación. ¿Por qué es necesario no engancharse en los juegos? Para comenzar, entienda que los papeles que representamos en esos juegos no se limitan a los intercambios verbales. Se extienden a la forma en que llevamos nuestra vida. Cada una de nosotras tiene un papel especial que debe preferir. Tal vez sea su papel el de rescatadora. Para muchas mujeres que aman demasiado, resulta conocido y reconfortante sentir que están cuidando, dirigiendo y controlando a otra persona de su historial caótico o deprivaciones. Han elegido ese camino como forma de mantenerse a salvo y de ganarse cierto grado de autoaceptación. Lo hacen con amigos, familiares y a menudo también en su vida profesional. O quizás usted se encuentre siendo de perseguidora. La mujer empeñada en encontrar el defecto, señalarlo y enderezar las cosas. Una y otra vez, esa mujer debe recrear la lucha con las fuerzas oscuras que la derrotaron cuando niña, con la esperanza de tener más paridad en la batalla ahora que de adulta. Curiosa desde la niñez, busca en el presente vengarse del pasado. Es una luchadora, busca pleitos, polemista, regañona. Necesita castigar, exige disculpas, retribución. Y finalmente, y esto es lamentable, usted puede ser la víctima, la posición más importante de las tres, que no ve otra alternativa que estar a disposición del comportamiento de otros. Tal vez cuando usted era una niña no parecía ver otra alternativa que ser la víctima, pero ahora está tan familiarizada con el papel que en realidad puede ganar fuerza de él. Hay cierta tiranía en la debilidad. Su moneda es la culpabilidad y esa es la moneda del intercambio en las relaciones de la víctima. El hecho de jugar en cualquiera de estas posiciones, ya sea en una conversación o en la vida, impide que usted se concentre en sí misma y la mantiene en su patrón infantil de miedo, furia e impotencia. Usted no puede desarrollar su potencial como ser humano plenamente evolucionado, una mujer adulta a cargo de su vida sin renunciar a cada uno de sus papeles restrictivos. Esas formas de estar obsesionada con quienes la rodean. Mientras esté atrapada en esos papeles, esos juegos, parecerá que otra persona está impidiéndole alcanzar su meta de felicidad. Una vez que usted renuncia a esos juegos, le queda su total responsabilidad por su propia conducta, sus decisiones y su propia vida. De hecho, cuando los juegos terminan, sus decisiones, tanto las que ya han tomado como las otras que tiene ahora, se vuelven más obvias menos evitables. Ahora usted debe desarrollar nuevas maneras de comunicarse con usted misma y con los demás, maneras que demuestren su voluntad de asumir responsabilidad por su vida. Menos si no fuera por y mucho más, ahora estoy decidiendo que cuando empiece a practicar este paso, necesitará toda la energía liberada al renunciar al hecho de dirigir y controlar para evitar caer en los juegos. El mismo hecho de anunciar, no voy a jugar, es jugar. Con la práctica se vuelve mucho más fácil y después de un tiempo le serviera mucho para autofortalecerse. Usted necesitará aprender a vivir sin toda la excitación de las batallas acaloradas, esos dramas que consumen tiempo y agotan energías en que usted ha compartido el papel protagónico. Esto no es fácil de hacer. Muchas mujeres que aman demasiado han sepultado sus sentimientos tan profundamente que necesitan la excitación de las peleas, las separaciones y las reconciliaciones simplemente para sentirse vivas. Cuidado. Al principio, el hecho de no tener otra cosa en que concentrarse, que es su vida interior, puede resultarle aburrido. Pero si usted puede soportar el aburrimiento, ese se convertirá en autodescubrimiento y usted estará lista para el siguiente paso. ¿Qué es el paso número siete? ¿Qué es? Enfrente con coraje sus propios problemas y defectos. ¿Qué significa? Enfrentar sus problemas significa que, habiendo renunciado a dirigir y controlar a otros y a los juegos, ahora no le queda nada para distraerla de su propia vida, de sus problemas y de su dolor. Este es el momento en que usted necesitará empezar a mirarse en profundidad con la ayuda de su programa espiritual, su grupo de apoyo y su terapeuta si lo tiene. No siempre es necesario tener un terapeuta para este proceso. En los programas de anónimos, por ejemplo, las personas que han experimentado una gran medida de recuperación pueden convertirse en patrocinadores en los recién llegados y en ese papel a menudo ayudan a sus patrocinadores a atravesar ese proceso de autoanálisis. Significa también que usted examine a fondo su vida actual, tanto lo que la hace sentir bien como lo que la hace sentir incómoda o infeliz. Haga listas de ambas cosas y también examine el pasado. Examine todos sus recuerdos buenos, malos, sus logros, sus fracasos, las veces que se lastimó a otros. Examine todo nuevamente por escrito. Concéntrese en áreas de especial dificultad. Si el sexo es una de esas áreas, escriba una historia sexual personal completa. Si los hombres siempre han sido un problema para usted, comience por sus primeras relaciones con ellos y nuevamente haga una historia completa. Sus padres, utilice la misma técnica con ellos. Comience por el principio y escriba. Hay mucho que escribir, es cierto, pero es una herramienta valiosísima que le ayudará a clasificar su pasado y empezar a reconocer los patrones, los temas repetitivos en sus luchas con usted misma y con los demás. Cuando inicie este proceso, haga un trabajo lo más completo que pueda antes de detenerse. Esta es una técnica que usted querrá volver a utilizar más adelante cuando surjan áreas problemáticas. Es probable que al principio se concentren las relaciones. Más tarde, en otro momento, quizás desee escribir su historial de trabajos. ¿Qué sentía respecto de cada uno de ellos antes de empezar, durante el tiempo que estuvo empleada allí y después? Simplemente deje que sus recuerdos, sus pensamientos y sus sentimientos fluyan. No analice lo que escribe en busca de patrones sobre la marcha. Hágalo después. Usted tendrá que escribir mucho, dedicar el tiempo y las energías necesarias para lograrlo. Quizá para usted la escritura no sea una forma de expresión fácil o cómoda. Sin embargo, es la mejor técnica para este ejercicio. No se preocupe por hacerlo a la perfección, ni siquiera por hacerlo bien. Sólo hágalo de manera que tenga sentido para usted. Tendrá que ser completamente honesta y revelar lo más posible sobre sí misma en todo lo que escriba. Una vez que haya completado ese proyecto lo mejor que pueda, compártalo con otro ser humano que la quiera y en que usted confíe. Esa persona debe ser alguien en que entienda lo que usted trata de hacer para recuperarse y que simplemente puede escuchar lo que usted ha escrito sobre su historia sexual, su historia de relaciones, su historia con sus padres, sus sentimientos para consigo misma y los hechos de su vida buenos y malos. La persona a quien usted elija para escucharla debe obviamente ser compasiva y comprensiva. No hay ninguna necesidad de comentarios y esto debe quedar entendido desde el comienzo. Nada de consejos, nada de aliento, sólo escuchar. A esta altura de su recuperación no elija a su pareja para que escuche todo esto sobre usted. Mucho, mucho tiempo más tarde podrá decidir compartir con él lo que ha escrito o no, pero ahora no es apropiado compartirlo con él. Usted deja que alguien escuche eso para que usted pueda experimentar lo que es contar su propia historia y ser aceptada. No es un mecanismo para planchar arrugas en la relación. Su propósito es el autodescubrimiento y punto. La mayoría de quienes amamos demasiado estamos atrapadas en el hábito de culpar a otros por la infelicidad de nuestra vida mientras negamos nuestras propias fallas y nuestras propias decisiones. Este es un enfoque canceroso de la vida que debe extirparse de raíz y eliminarse y la forma de hacerlo es examinarnos a fondo y con honestidad. Sólo al ver nuestros problemas y fallas y también nuestros aspectos buenos y éxitos como nuestros, en lugar de verlos como de alguna manera relacionados con él, podemos tomar las medidas necesarias para cambiar aquello que hay que cambiar. En primer lugar, es muy probable que usted pueda renunciar a la culpa secreta relacionada con muchos de los acontecimientos y sentimientos del pasado. Esto despejará el camino para permitir que en su vida se pongan de manifiesto más alegrías y actitudes más sanas. Luego, como alguien ha oído sus peores secretos y eso no la ha destruido a usted, comenzará a sentirse más a salvo en el mundo. Cuando usted deje de culpar a los demás y asume la responsabilidad por sus propias decisiones, queda en libertad de abrazar toda clase de opciones que no estaban a su alcance cuando usted se veía como víctima de los demás. Eso la prepara para comenzar a cambiar aquellas cosas de su vida que no le hacen bien. Número 8, cultive lo que necesite desarrollar en usted misma. Este paso a mí me encanta personalmente. Cultivar lo que necesite desarrollar en usted misma significa no esperar que él cambie antes de seguir con la vida. Esto también significa no esperar el apoyo de él en cuestiones financieras, emocionales o prácticas para reiniciar su carrera o cambiar su carrera o retomar los estudios o lo que usted desea hacer. En lugar de subordinar sus planes a la cooperación de él, actúe como si no tuviera nadie más que usted misma en quien apoyarse. Cubra todas las contingencias, el cuidado de los hijos, dinero, tiempo, transporte, sin usarlo a él como recurso ni como excusa. Si, mientras lee esto, usted está protestando que sin la colaboración de él sus planes son imposibles, considere sola o con una amiga cómo lo haría si no lo conociera. Descubrirá que es muy posible hacer que la vida funcione bien para usted cuando deje de depender de él y haga uso de todas sus otras alternativas. Cultivarse significa actuar en pro de sus intereses. Si usted ha estado demasiado ocupada con él por demasiado tiempo y no tiene vida propia, entonces comience por tomar muchos caminos distintos para averiguar qué le atrae. Esto no es fácil para la mayoría de mujeres que aman demasiado, dado que ese hombre fue su proyecto durante tanto tiempo. Se sienten incómodas al pasar al concentrarse en sí mismas y analizar lo que es bueno para su crecimiento personal. Esté dispuesta a probar por lo menos una actividad nueva por semana. Vea la vida como si fuera una mesa de platos variados y sírvase muchas experiencias distintas para poder descubrir qué la atrae. Cultivarse significa correr riesgos, conocer gente nueva, entrar a una aula por primera vez en años, hacer un viaje sola, buscar un empleo, cualquier cosa que usted sepa que necesita hacer, pero no ha podido reunir el coraje suficiente para emprenderla. Este es el momento de zambullirse. En la vida no hay errores, sino sólo lecciones. De modo que salga y permítase aprender algo de lo que la vida quiere enseñarle. Utilice su grupo de apoyo como fuente de aliento y de alimentación. No recurra a su relación y aquella familia disfuncional del origen en busca del aliento. Ellos necesitan que usted siga siendo la misma para poder seguir siendo los mismos. No se sabotee usted misma ni a su crecimiento apoyándose con ellos. Para comenzar, cada día haga dos cosas que no desea hacer al fin de flexibilizarse y expandir su idea de quién es usted y de qué es capaz de hacer. Defiéndase cuando prefiera fingir que no le importa o vuelva sobre un punto insatisfactorio aunque prefiera hacerlo a un lado. Haga esa llamada telefónica que preferiría evitar. Aprenda a cuidarse mejor y a preocuparse menos por los demás en sus interacciones. Diga que no para complacerse en lugar de decir que sí para complacer a otro. Pida con claridad algo que desee y arriesgase a que se lo nieguen. Luego, aprenda a darse a sí misma. Dese tiempo, atención, objetos materiales. A menudo, el hecho de comprometerse a comprarse algo todos los días puede ser una verdadera lección de amor propio. Los regalos pueden ser baratos, pero francamente cuanto menos prácticos y más fíbulos, mejor. Este es un ejercicio de autocomplacencia. Necesitamos aprender que nosotras mismas podemos ser la fuente de cosas buenas en nuestra vida y esta es una buena forma de empezar. Pero si usted no tiene problemas por gastar dinero en sí misma, si hace compras y gasta en forma compulsiva para calmar su ira o su depresión, entonces esta lección de darse necesita tomar otra dirección. Regálese nuevas experiencias en lugar de juntar más objetos materiales y más deudas. De un paseo por el parque, haga una excursión por las sierras o vaya al zoológico. Deténgase a observar la puesta del sol. La idea es pensar en usted misma y en cómo le gustaría que fuese su presente ese día y luego permitirse experimentar tanto el dar como el recibir. Por lo general somos muy buenas dando a los demás, pero tenemos muy poca práctica en darnos a nosotras mismas. Entonces, practique. Al dar estos pasos, de vez en cuando se le pedirá que haga algo muy difícil. Tendrá que enfrentar el terrible vacío que aflora cuando usted no está concentrada en otra persona. A veces, el vacío será tan profundo que usted casi podrá sentir el viento al pasar a través del lugar donde debería estar su corazón. Permítase sentirlo en toda su intensidad. De otro modo, usted buscará otra manera dañina de distraerse. Abrace el vacío y sepa que no siempre se sentirá así y que con solo estarse quieta y sentirlo comenzará a llenarlo con la calidez de la autoaceptación. Que su grupo de apoyo le ayude con esto. La aceptación de ellos también puede ayudar a llenar el vacío. Al igual que nuestros propios proyectos y actividades, con lo que hacemos con nosotras mismas y la forma en que desarrollamos nuestra propia capacidad, logramos una sensación de identidad propia. Si usted dedicó todos sus esfuerzos al desarrollo de los demás, sin duda se sentirá vacía. Ahora es su turno. A menos que eleve sus propios talentos al máximo, siempre estará frustrada. Y entonces podrá culparlo a él por esa frustración. Cuando en realidad surge el hecho de que usted no sigue con su propia vida. El desarrollo de su potencial quita la culpa de los hombros de él y se ubica la responsabilidad por su vida exactamente donde debe de estar, en usted. Los proyectos y las actividades que usted elija la mantendrán demasiado ocupada para poder concentrarse en lo que él hace o no hace. Si en este momento usted no tiene una relación, esto le dará una alternativa sana al suspirar por su último amor o esperar al próximo. En primer lugar, no necesitará buscar a un hombre que sea lo contrario de usted para equilibrar su vida. Lo explicaré. Al igual que la mayoría de mujeres que aman demasiado, es probable que usted sea excesivamente seria y responsable, a menos que cultive activamente su lado juguetón. Se verá atraída hacia hombres que encarnen lo que a usted le falta. Un hombre despreocupado o irresponsable es encantador como amigo, pero es una mala perspectiva para una relación satisfactoria. No obstante, hasta que usted pueda darse permiso para ser más despreocupada, lo necesitará para crear la diversión y la excitación en su vida. Por otro lado, el hecho de cultivarse le permite crecer. Al llegar a ser todo lo que usted es capaz de ser, usted también asume toda la responsabilidad por sus decisiones, su vida y en esta forma abraza la adultez. Mientras no nos responsabilicemos por nuestra propia vida y nuestra propia felicidad, no seremos seres humanos totalmente maduros, sino que seguiremos siendo niños dependientes y asustados con cuerpos de adultos. Finalmente, desarrollarse hace que usted sea mejor en una pareja porque es una mujer creativa, totalmente expresiva, no alguien que está incompleto y por lo tanto asustado, sino un hombre. Irónicamente, cuanto menos necesite una pareja, mejor pareja se vuelve usted y atrae y se ve atraída por hombres sanos. Número 9. Vuelvase egoísta. Al igual que la palabra espiritualidad en el paso número 4, aquí la palabra egoísta necesita una cuidadosa explicación. Es probable que evoque imágenes exactas de lo que usted no quiere ser indiferente, cruel, desconsiderada, egocéntrica. Para algunas personas, el egoísmo puede significar todo eso, pero recuerde que usted es una mujer que tiene un historial de amar demasiado. Para usted, volverse egoísta es un ejercicio necesario para renunciar al martirio. Examinemos qué significa un egoísmo sano para las mujeres que aman demasiado. Usted coloca su bienestar, sus deseos, su trabajo, juegos, planes y actividades en el primer lugar en vez de último, antes y no después de que estén satisfechas las necesidades de los demás. Aun cuando usted tenga hijos pequeños, incorpora a su día algunas actividades puramente en beneficio propio. Usted espera e incluso requiere que las situaciones y las relaciones sean cómodas para usted. No trata de adaptarse a las incómodas. Cree que sus deseos y necesidades son muy importantes y que es su tarea satisfacerlos. Al mismo tiempo, concede a los demás el derecho de responsabilizarse por sus propios deseos y necesidades. Al comenzar a ponerse en primer lugar, usted debe aprender a tolerar la ira y la desaprobación de los demás. Son reacciones inimitables de aquellos cuyo bienestar usted haría puesto hasta ahora antes que el propio. No discuta, no se disculpe ni trate de justificarse. Manténgase lo más serena y alegre que le sea posible y siga con sus actividades. Los cambios que usted está haciendo en su vida requieren que los que la rodean también cambien y es natural que se resistan, pero a menos de que usted dé crédito a esa indignación, durará bastante poco. No es más que un intento de volver a llevarla a su viejo comportamiento abnegado, a hacer por ellos lo que ellos pueden y deberían hacer solos. Usted debe escuchar con atención a su voz interior en cuanto a lo que es bueno o correcto para usted y luego hacerle caso. Así desarrolla un sano interés por usted misma, escuchando sus propios indicios. Es probable que hasta ahora usted haya tenido una capacidad casi psíquica para captar los indicios de los demás sobre la forma en que quieren que usted se comportara. Desconecte esos indicios o continuarán sofocando los suyos. Finalmente, volverse egoísta requiere que usted reconozca que su valor es grande, que sus talentos son dignos de expresión, que su realización personal es tan importante como la de cualquier otra persona y que su mejor identidad personal es el mejor regalo que tiene usted para el mundo en general y más especialmente para quienes están más cerca de usted. Sin este fuerte compromiso con usted misma, la tendencia es volverse pasiva, desarrollarse no para su mayor expresión sino para beneficio de otra persona. Si bien el hecho de volverse egoísta, lo que también significa volverse honesta, hará de usted una mejor pareja. Ese no puede ser su objetivo final. Su objetivo debe ser el logro de su propio y más alto yo. No basta haber superado todas las dificultades que encontró. Aún le queda vivir su vida, explorar su propio potencial. Es el paso que sigue naturalmente cuando usted gana respeto para sí y empieza a satisfacer sus deseos y necesidades. Asumir responsabilidad por usted misma y por su felicidad da una mayor libertad a los hijos que se sientan culpables y responsables por su infelicidad. Y siempre se sienten así. Un hijo nunca puede esperar equilibrar la balanza o saldar una deuda cuando uno de sus padres ha sacrificado su vida, su felicidad, su realización personal por ese hijo o por la familia. El hecho de ver que uno de sus padres abraza totalmente la vida da al hijo permiso para ser lo propio. Del mismo modo que ver sufrir a uno de sus padres indica al hijo que toda la vida es sufrimiento. Sus relaciones automáticamente se vuelven más sanas. Nadie le debe el hecho de ser distinta de ellos porque usted ya no es para ellos distinta de usted misma. Usted deja a las demás personas en su vida en libertad para ocuparse de sí misma sin preocuparse por usted. Es muy probable que sus hijos, por ejemplo, se hayan sentido responsables por mitigar su frustración y su dolor. Al ocuparse usted más de sí misma, ellos quedan libres para ocuparse mejor de sí mismos. Ahora, usted puede decir que sí o que no cuando lo desee. En este dramático cambio de papeles, al pasar de cuidadora de los demás a cuidadora de sí misma, es muy probable que su conducta se vea equilibrada por cambios de roles en todas sus relaciones. Si los cambios de papeles son demasiado difíciles para el hombre de su vida, quizás él se marche en busca de alguien que sea como usted era antes. De modo que es posible que usted no termine con la persona con quien empezó. Por otro lado, resulta irónico que al volverse más capaz de atenderse, tal vez descubra que ha atraído a alguien capaz de atenderla. Al volvernos más sanas y equilibradas, atraemos a parejas más sanas y equilibradas. Al volvernos menos necesitadas, una mayor parte de nuestras necesidades se ven satisfechas. Al renunciar al papel de súper encargada, hacemos lugar para que alguien nos atienta. Número 10. Comparta con otros lo que ha experimentado y aprendido. ¿Qué significa? Compartir sus experiencias con otros significa recordar que este es el último paso en la recuperación, no el primero. Ser demasiado dispuestas a ayudar y a concentrarnos demasiado en los demás es parte de nuestra enfermedad. De modo que espere hasta haber trabajado duro en pro de su propia recuperación antes de emprender este paso. En su grupo de apoyo de personas iguales, significa compartir con las recién llegadas cómo era la vida antes para usted y cómo es ahora. Eso no significa aconsejar, sino sólo explicar lo que dio resultado para usted. Tampoco significa dar nombres ni echar la culpa a otros. A esta altura de la recuperación, usted ya sabe que el culpar a otros no le ayudará. Compartir con otros significa también que cuando conozca a alguien que tiene antecedentes similares o se encuentra en una situación parecida a la que usted tuvo, está dispuesta a hablar de su propia recuperación sin necesidad de coaccionar a esa persona para que haga lo que usted hizo para recuperarse. Aquí no hay lugar para dirigir ni controlar como tampoco lo había en su relación. Compartir puede significar dedicar algunas horas como voluntaria para ayudar a otras mujeres, tal vez trabajando en una línea telefónica de emergencia o en reuniones personales con alguien que ha pedido ayuda. Finalmente puede significar educar a las profesiones médicas y de asesoramiento psicológico acerca del enfoque y tratamiento apropiados para usted y mujeres como usted. Usted debe aprovechar su profunda gratitud por haber llegado tan lejos y por la ayuda que le dieron otras personas al compartir con usted sus experiencias. Necesita honestidad y voluntad y de desprenderse de sus secretos y su necesidad de verse bien. Finalmente debe revelar una capacidad de dar a otros sin motivos de gratificación personal. La mayor parte de lo que dábamos cuando amábamos demasiado era en realidad manipulación. Ahora tenemos suficiente libertad para dar libremente nuestras propias necesidades están satisfechas y estamos llenas de amor. Ahora es natural compartir ese amor sin esperar nada a cambio. Si usted cree tener una enfermedad también necesita comprender que al igual que un alcohólico que está sobrio podría sufrir una recaída. Sin una vigilancia constante usted podría recaer en su antigua forma de pensar, sentir y relacionarse. Trabajar con recién llegados contribuye a mantenerla en contacto con el grado de enfermedad que tuvo una vez y con lo mucho que ha progresado. Evita que usted niegue lo malo que fue en realidad porque la historia de una recién llegada será muy parecida a la suya que usted recordará con compasión por ella y por usted misma como era. Al hablar de ello usted da esperanza a los demás y validez a todo lo que atravesó en su lucha por recuperarse. Gana perspectiva en su coraje y en su vida. Ayudará a otro a recuperarse y mantendrá su propia recuperación. Ese hecho de compartir entonces es la última instancia un acto de egoísmo sano por el cual usted promueve más aún su propio bienestar manteniéndose en contacto con los principios de recuperación que le servirán toda la vida.